Este 14 de septiembre se conmemora la festividad del Señor de Locumba. Miles de devotos acuden al santuario llevando consigo sus esperanzas, alegrías y tristezas para encomendarlas al Cristo de Locumba. La seguridad es un factor sumamente importante teniendo en cuenta a todos los devotos que acuden a su encuentro. La seguridad de todos los fieles y peregrinos que vienen de todas partes del Perú, justamente en este mes que visitan el 3 y 14 de septiembre. Se ha implementado una contratación de 70 agentes de seguridad ciudadana. Tenemos también la participación de la Policía Nacional. Se le viene el área de tránsito, el área de Tlipolcar, de investigaciones. Y también se ha sumado a esta actividad, juntamente a nosotros los dos distritos. Viene el distrito de ITE y el distrito de Ilavaya, con personal de seguridad ciudadana, a apoyar en estos dos días que va a ser de gran multitud. Me imagino que son más de 5 mil fieles que van a venir a la visita del santuario del Señor de Locumba. ¿De cuántos efectivos van a ser los que se van a decir? Nosotros estamos distribuyendo ahorita 70 efectivos de seguridad ciudadana. Muy aparte con lo que se ha sumado la Policía, que son 64 personales efectivos de la Policía, y entre ellos está la Policía de Tránsito, la Policía de Investigaciones, requisitores y personal civil. Los efectivos de seguridad se desplazarán por todo Locumba, pero tendrán puntos específicos donde más se les requiere, es decir, la plaza, el ingreso santuario y la zona de parqueo, para cuidar los vehículos que lleguen al lugar. Cabe señalar que también se ha emitido la ley seca que rige desde el 12 al 15 de septiembre en el Valle de Locumba. Este punto se ha planificado en este plan que se ha elaborado, va a estar más que todo en el área de la plaza, alrededor y el parqueo, donde prácticamente va a estar todo el estacionamiento de los vehículos que llegan, buses, autos, camiones, y para sustentar lo que es el robo de los vehículos, los implementos, sus memorias, los faros, todas las situaciones, que ya está previsto para actuar en esos momentos. Tenemos ya dos cajetas de vigilancia, y dentro de lo que es el parqueo, tenemos también dos torreones de vigilancia, aparte que la Policía de Investigaciones que va a estar juntamente con nosotros ahí en el trabajo. Y en lo que es en la plaza, donde la multitud se va a juntar por escuchar la misa, porque el señor Locumba se le traspasa a la plaza personal, también tenemos personal de seguridad. Y ahí va a estar lo que es la Policía de Investigaciones, para cualquier cosa, suceso, que se nos pueda venir, o cualquier acto y delictivo de cualquier persona a la manera ajena que pueda cometer. Por otro lado, el secretario técnico de Seguridad de la Municipalidad de Jorge Basadre, señaló que se prevé realizar una segunda consulta ciudadana, a fin de escuchar las necesidades de la población, conociendo desde su perspectiva qué es lo que hace falta para reforzar y mejorar la seguridad de la provincia. El Comité Improvisado de la Ciudadana, en las actividades que tenemos durante todo el año, hemos previsto hacer una segunda consulta ciudadana. Nos referimos a que la población, queremos que aceptan todas las personas y que nos apoyen, a ver qué otras necesidades, nosotros queremos seguir sus opiniones, queremos recibir sus conclusiones de ellos, en qué cosas más podemos implementar. Mayormente, el año pasado ya hemos tenido un asalto, ya ha sido un asalto frustrado porque hemos combatido con estos delincuentes, hemos hecho la captura de esos delincuentes, hemos tenido un robo de cables, y hemos también capturado a esos señores que han robado cables. Y ahora más que todo estamos, bueno, los tres distritos están pasando por las mismas situaciones, porque son andinas, pasamos lo que es el avijeo, robo de ganado. Y también estamos ya previstos para cualquier suceso, que sucese un robo, ya que en el mismo comité hemos tratado de implementarnos con ITE y la valla, tratar de unificarnos en uno solo. ¿Para qué? Para que la comunicación sea directa, ¿no? Y si se hizo un robo en ITE, nosotros salimos a apoyar a ITE, porque la vía de exceso es una sola. Y lo mismo pasa con la vía de exceso de Lucumba y la valla, es una sola. Entonces, cerrando esas dos vías, yo creo, señor, que ningún delincuente se va a escapar. Y estamos trabajando juntamente con la policía de la mano, estamos implementando ya el patrullaje integrado. O sea, podemos decir ahora que ITE y Lucumba y la valla están trabajando de la mano.